Frecuencia Informativa Libre agradece el apoyo de Gobierno del Estado, Gobierno Municipal de Morelia, Congreso del Estado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral de Michoacán, COBAEN, Conjunto Habitacional, La Hacienda, Grupo de Oro, Autocom, jroperadora.com.mx, Pollos Embarazados. Esto es Frecuencia Informativa Libre, es fin de semana, tenemos información con nuestro compañero Fernando Redondo, mi estimado Fer, adelante, te escuchamos. Gracias, señor Lorriaga, muy buenas tardes a toda la gente que en estos momentos nos sintoniza y nos ve a través de la red. Así es, señor Lorriaga, pues al parecer lo que se puede caracterizar ya como una forma de trabajo del presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, desde muy temprano empiezan las giras de trabajo, empieza a hacer que su gente se levante demasiado temprano, porque las giras están programadas a las ocho de la mañana, señor Lorriaga, algo que no habíamos visto ya hacía un muy buen tiempo cuando estas sesiones se hacían a la una, pues bueno, ahora es a las ocho de la mañana, las giras también inician en la misma, en la misma sintonía y esto para tratar de dar y abarcar lo que a Morelia le urge, lo que a Morelia le urge son las obras, lo que a Morelia le urge es el trabajo. Yo y muy puntualmente a las ocho de la mañana, como te lo decía, en compañía de su secretario de Obras Públicas, el ingeniero Ahumada se dio a la tarea de supervisar la construcción de la unidad deportiva y que viene dentro del plan de rescate de espacios cívicos, pues bueno, está la unidad deportiva de la colonia Eduardo Ruiz, un lugar donde, pues bueno, inversión poco más de los tres millones de pesos, como lo enfatizó el ingeniero Ahumada, encargado de esta obra, donde el lugar donde van a contar con baños, con sanitarios, también una trotapista, un gimnasio al aire libre, una cancha de usos múltiples, una cancha de fútbol, y diferentes áreas de esparcimiento para las familias y beneficio de todos los que viven hacia alrededor de esta unidad deportiva. Te digo, la ubicación en la colonia Eduardo Ruiz, a lo que estaba esperando la gente, está muy complacida, dice que el próximo treinta de septiembre se podrá dar la inauguración ya de esta obra, van a tiempo, dicen que van bastante avanzados en lo que en materia de de rehabilitación de este espacio se debe, y esto, pues bueno, lo recibió con mucho beneplácito la gente en esos momentos allá alrededor. Le agradecieron los vecinos por tomarse, tomarles en cuenta sus solicitudes para que espacio, lugar donde anteriormente hace algunos pocos años, pues bueno, se dedicaba nada más únicamente para que algunos maleantes utilizaran este espacio para beber bebidas embriagantes, para drogarse en este espacio, este baldío que era lo que es donde se encuentra ahorita ya en la construcción, que va, como te comento, en un cuarenta por ciento de avance, y se tiene la esperanza de que el próximo treinta de septiembre sea inaugurado. Hablando de esta fecha, señor Lorreaga, el día de ayer, el presidente municipal nos había dado la bienvenida al presidente, al primer mandatario de la nación, el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, le pudo dar la bienvenida cuando bajó del helicóptero para llegar precisamente a este municipio, cosa que fue aprovechada por el presidente municipal para hacerle una invitación, hacerle la invitación para que sea el 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 orador del el evento oficial del próximo natalicio de José María Morelos y Pabón, el próximo también próximo treinta de septiembre, le hicieron la invitación al presidente de la república para que, pues bueno, nos pueda acompañar a los morelianos en este evento tan significativo para todos los habitantes de la capital del estado. En materia de de obra, en materia de dinero, de los dineros con la federación, el presidente municipal, el alcalde de Morelia, contestó lo siguiente. Le hice otra solicitud, la solicitud fue de una audiencia para los morelianos, ojalá no la diera con el consejo de la ciudad, con el cabildo, que pudiéramos estar con el presidente de la república. No, llevarle documentos para una obra, la verdad no es el momento, no, no hay condiciones para en ese momento poder tratar algo con amplitud, a menos que hubiera, estuviera determinado, no era así, pero sí le hice la solicitud, ambas se las dejó por escrito, las recibió el mayor que lo acompaña a él, y después de platicarlo, bueno, las entregué por escrito, pero lo platicamos. Yo espero que esté con nosotros el 30 de septiembre, y antes incluso en la Feria Mundial de Turismo y Cultura, que es entre el 27 y el 30. Entonces tenemos días muy interesantes, el mes patrio va a estar con mucha actividad, muy fuerte, con muchas actividades culturales, muy importantes, de buen calibre, y esto lo vamos allá a convocar y vamos a difundir en los próximos días, porque vamos a tener muchas actividades culturales, recreativas, festivales, donde intervienen muchas de las circunstancias, tanto federales como estatales y municipales, así que el mes patrio también va a estar muy, muy bien en Morelia. Como puede escuchar, señor Lorriaga, pues bueno, es un mes que parece, al parecer va a haber demasiado trabajo para la capital, un mes patrio donde también se pretende que venga el presidente de la república nuevamente a su tierra, y un mes patrio donde también se promete la entrega de algunas obras que ya están en proceso. Perfecto, Fernando, pues bueno, mucha información, mucha actividad, desde la deportiva hasta la cultural, pasando por los eventos patrióticos del próximo mes, así es que con esta información culminamos la semana, te agradezco mucho, y pues, ¿algo que agregar? Nada más que estaremos al pendiente, señor Lorriaga, recuerde que, pues bueno, nosotros seguimos generando información, se sigue generando información en la capital del estado, que tengan un excelente fin de semana, y si necesitas estar informados, les recordamos, nosotros estamos trabajando en Frecuencia Informativa Libre. Gracias mi querido Fernando, esto es Frecuencia... Frecuencia Informativa Libre agradece el apoyo de... Gobierno del Estado, Gobierno Municipal de Morelia, Congreso del Estado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral de Michoacán, COBAE, Conjunto Habitacional La Hacienda, Grupo de Oro, Autocom, jroperadora.com.mx, Pollos Embarazados.